No me quedo más que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más que aguantarme en mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hiciera una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una alusión Que ella le mandaba al corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo mi amor Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue mi amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renunciez Para mí fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una alusión Que ella le mandaba al corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo mi amor Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renunciez Para mí Fui lo más bello Fui lo más bello Fui lo más bello No me queda más, mi amor